Bueno, estamos en un momento de cambio, en el cual, es decir, nuestra Asociación del Automovilismo de Bermejo ha realizado sus elecciones, en las cuales, es decir, nosotros hemos hecho las solicitudes, como debe ser, a todo el asociado, para que se presenten las ternas y todo. Y bueno, solamente una terna se ha hecho presente, la cual, es decir, por una resolución y con los artículos y reglamentos que tiene nuestra asociación, ha permitido que nosotros saquemos una resolución en la cual se hace la directa ganadora. Las personas que han participado en esta terna son, como presidente, el señor Manuel Arroyo, está como vicepresidente, el señor Alejandro Civila Cadena, la secretaria de Hacienda, la señora Mariela Salazar, secretaria de Acta, Cintia Gabriela Quinteros, el vocal, Rosman Falkis, el vocal 2, Carlos Rodríguez, director de la Comisión Deportiva, Julio Fernández, inspector deportivo, Paulino Burgos. Esta es la terna, la cual ha sido ganadora, y bueno, estamos presentes para dar el proceso de posesión de parte de la Asamblea. Y bueno, siempre como Asamblea, estamos dispuestos a trabajar por el deporte, estamos encargados del CEDE, que es el señor Fadel Robles, en lo cual los requerimientos que puedan ustedes hacer llegar, siempre van a ser bienvenibles, se tienen que apoyar, el deporte de tuerca, sabemos muy bien que es un deporte caro, muchos años no se lo ha dado, quizás la continuidad del apoyo como tendría que ser, pero en este cambio de la Asamblea, hoy día trabajando con el señor Fadel Robles, encargado del CEDE, vamos a hacer todas las cosas que estén en nuestras manos para poder trabajar con el automovilismo, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer la posesión de esta mesa directiva, en lo cual le voy a pedir que hagan la señal de la cruz, para que podamos hacer la posesión, ¿no? Ustedes juran trabajar por el deporte, por el socio, ser respetar cada uno de sus reglamentos que tienen, como ustedes, como automovilismo, por el bien de los pilotos. Bueno, si así es, que sean los pilotos quien los felicite, si no también ellos serán quien los castigue. Pueden besar el nombre, los que quedan posicionados. Felicitar primeramente el trabajo que ha venido haciendo el Comité Electoral. Hoy veo que con mucha satisfacción, con mucha fe, personas que hoy se han tomado el desafío de llevar adelante esta asociación. Y bueno, hoy por hoy el desafío es grande para poder de alguna manera unir ideas para que el deporte avance. Felicitarles y pedir siempre a nuestro Creador que Dios nos bendiga y que nos mantenga siempre sanos en este difícil momento que pasa el mundo entero, ¿no? Gracias. Bien, primeramente agradecer al Comité Electoral por el trabajo que se han dado. Creo que todos disponemos un poco de nuestro tiempo para dedicar al deporte que nos gusta, ¿no? A esta disciplina. Agradecer a las autoridades deportivas a nivel municipal. La verdad que nosotros venimos ya trabajando hace años por lo que es la asociación municipal. Creo que somos la única asociación a nivel departamental del autorismo que contamos con la personalidad jurídica. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos un plan de trabajo con todo el equipo que hemos conformado. En estos dos años vamos a conseguir nuestras metas, ¿no? También necesitamos el apoyo de cada una de las autoridades y por así también motivar a varios. Queremos también volver a reactivar lo que es el karting a nivel municipal. En Tarija hay buenos pilotos que han sido campeones nacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué no aquí en Bermejo, no? Esperamos contar con el apoyo de las autoridades y contar con todo el apoyo también del asociado, ¿no? Como también la directiva para poder sacar adelante lo que es la asociación municipal de Bermejo, ¿no? ¡Gracias!